...está acá, está acá y está presente en este desarrollo. De hecho, vamos a acercarnos a él porque se encuentra por acá, alcalde. ¿Cómo está? Estamos en vivo para 24 horas. Bien, súper bien. Cuéntenos, ¿usted ha sido bien crítico de esta situación? Sí, bueno, la verdad, he sido bastante crítico desde el comienzo, porque en realidad aquí todo tiene que tener igualdad. Todos tenemos que ser iguales ante la ley. Y la verdad es que esto es una toma justamente que relacionaba a las personas del Partido Socialista, aquí en Antofagasta, a dos personas, al exalcalde que estuvo como alcalde suplente, Wilson Díaz, a su pareja, Jacqueline Santander. Y aquí también yo no quiero generalizar, no toda la gente del Partido Socialista es así. Yo tengo una aconsejala socialista que me explicó Norma Leiva que había dejado incluso su militancia en este partido para poder dar tiempo a que se esclarezcan las situaciones. Dígame. Alcalde, preguntan si el municipio tiene algún tipo de injerencia para efectuar desalojos, por ejemplo, en este caso. No, ningún tipo de injerencia. Nosotros, como municipio, a través del Departamento de Obras Municipales podemos solicitar el permiso de edificación, pero una toma ilegal, en un terreno ilegal, en un terreno que pertenece a Servio, por supuesto, no podemos intervenir. Pero ahí que quiero felicitar también a la delegación presidencial, a todos los Ceremis que están involucrados y a los que están ayudando a esto. Perfecto, muchas gracias. Daniela, Daniela. El alcalde de Antofagasta, Miriam, nos encontramos también. ¿Daniela? Sí. ¿Lo puede retener un poco el alcalde para hacerle una pregunta? ¿O ya se fue? Sí, dime. No, acá está, alcalde. Bueno, pero te la hago a ti para que tú se la repitas, porque no tiene conexión con nosotros, pero quiero preguntarle al alcalde... Sí, espera un segundo, ¿sabes qué? Nos acaban de arrojar, nos acaban de arrojar agua. A ver. ¿Quiénes están ahí? Sí, a todos los que estamos acá nos acaban de arrojar agua. ¿Y quiénes fueron? La verdad... Están las personas molestas acá, las que están siendo desalojadas. Y la verdad es que nos están atacando. Alcalde, también le cayó agua. Sí, bueno, es la verdad, es lo típico de estas personas que acostumbran a agredir a los demás. Y la verdad, yo hago solamente mi trabajo. Me voy a correr un poquito hacia acá. Esta es la verdad, es lo típico de estas personas que son violentas, que se dedican al matonaje. Aquí yo felicito también a los medios de comunicación regionales y de la ciudad que se dedican también a destapar la verdad de lo que pasa. Aquí terminamos todo mojado, usted también, Daniela. Pero estas personas actúan así, violentamente, y eso es lo típico. Porque estoy haciendo que se le acabe el negocio a muchos. Daniela, le podemos preguntar al alcalde, lo mismo que te pregunté... Sí. Sí, lo mismo que le pregunté un poquito antes. Él dejó claro que no tiene ninguna injerencia. En una toma... Está bueno contacto con el canal 24 horas. Sí, en una toma como esta. Pero me imagino que vio cómo se desarrolló la toma. Esto no pasó de un día para otro. ¿Qué hizo él como autoridad? ¿Recurrió a la justicia? ¿Denunció al, digamos, al serbio? ¿A alguien hizo algo? Porque esto ya está hecho consumado hace mucho rato. Si vamos a preguntar, alcalde, nos consultan si... ¿Cuándo usted tuvo conocimiento de esta toma? ¿Y si pudo tomar algún tipo de acción, denunciar o algo? Sí, hemos hecho denuncias durante todos estos días. Hemos hecho denuncias públicas. Y a través del medio Timeline se hizo esto. Bueno, aquí viene... Ustedes pueden ahora ver cómo se están moviéndose las máquinas. Y bueno, aquí ya comienza a trabajar el equipo de... Sí, Daniel, a mí me gustaría insistirle al alcalde. Yo entiendo que... Ustedes pueden ver, no sé si están en vivo. Y la gente del sector, la verdad, aplaude. Mire, mire, aquí la gente está aplaudiendo esto. La gente está aplaudiendo el que la justicia sea igual para todos. Aquí la gente está celebrando el que la policía está actuando, en que la seremia está actuando, en que la delegación presidencial está actuando. La verdad, yo he sido como alcalde amenazado. Ustedes transmitieron en vivo recién como me agredieron. Pero esto es lo típico que pasa cuando está involucrada la política y los matones. Gracias.